Música Mi gente, aquí hay una controversia Hay una controversia ¿Creen ustedes que debemos vacunar a nuestros niños? ¿Qué usted dice, amiguita? ¿Y tú, Ana? Yo vacuné todo lo mío Así mismo No, ella está aquí Ya mira, ella no quiere vacunar ¿Por qué tú no quieres vacunar a tu niño? ¿Por qué no? Bueno, mi gente, yo le voy a decir algo honestamente Hay que creer en algo Porque La cuarta dijeron que no, que iba a matar No, yo no me he puesto la cuarta tampoco Ah, pues mi marido se la puso y yo me la voy a poner 18 Ana, aunque te mate Que me mate sabiendo que me protegiste Amén Bueno, yo no me he puesto la cuarta Pero me puse la tercera Gloria a Dios Abby, ven Para la cámara de YouTube Reporta Lady Veracruz La controversia La vacuna Bueno, mi gente Hay muchas personas que no se quieren vacunar Pero ya tú no entras a un banco ni nada Los niños no son opcionales Eso, 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 eso ¿Tú vacunaste a lesa? Es un completo Porque no tiene la edad Ah, porque no tiene la edad Aquí Él le tiene miedo a la cámara tan lindo que ese muchachito viejo Ven, que te despaché ya para que te vaya Ay, eso va a salir, Abby Eso va a salir que tú me estás botando Abby, no te pase Dame 15 ahí para despacharte El que no quiera que lo grabe que no se ponga frente a mi teléfono Bueno, conclusión, mi gente Amigo, ¿usted cree que debemos Mira qué bacano Ese me gusta ¿Tú crees que debemos vacunar a nuestros niños? ¿De cuántos años? No, de la edad que te requieran para la vacuna Sí Ok, correcto Un aplauso para todas estas personas que dicen que sí Gloria a Dios Hay que vacunarlos, señor Uno que es otra persona van a tener alguna problemita Porque yo les voy a decir algo Haz un vaso de agua que usted se tome Le puede caer mal, ¿verdad que sí? Titi, así que yo te exhorto que lo vacunes, mi amor Para proteger tus seis niñitos Abby, tú me devolviste en el coro No, no, no Ellos te mandan una carta diciendo si tú quieres El consentimiento, si tú no lo firmas Eso es que ella dice que no lo va a firmar Yo no lo vacuno hace mucho ya Porque en la Juan Vicente no... Mira, al niño yo lo vacune Espérate, Abby, que estoy buscando Al niño mío yo lo vacune Gracias a Dios no tuvo nada, ninguna controversia Pásame un par de cebolla, eh Abby, cóbertelo de ahí Porque por lo que llevo en mi cartera no es más dinero ¿Cuánto hay de ahí? ¿Eh? Mira, niña, ya Y no manan Eh, siete huevos, miren Siete huevos Tengo la ley 65, 70, 140 Bueno, después de ir al colmado y hacer un coro ahí en el colmado Ahora vine a freír unos huevos con cebollita Para comer unos pancitos No debería de comer huevos por la atriti Por la... Por el colesterol, pero... No hay día al año No hay día al año Estamos tratando el tema de la... De la vacuna Ay, Dios mío La gente no quiere, de verdad que no Y mía esperando aquí como un desayunito Mía, ¿qué tú quieres? Mía ¿Qué tú quieres? ¿Carne? Hoy fui y busqué más cerecitas Tengo la mata seis días Bueno, mi mujer, bendición a cada una de ustedes Aquí me voy a comer este desayunito Debe estar Esos huevos fritos son buenos Con muchas cebollitas, ¿verdad, mi gente? Vamos a probar Una plataforma de... Bueno Voy a aprovechar para mandarle un saludo Especial Eunice Sbaloi Hola, Eunice Arrufi López Yocari Busten Hola, Yocari Bendiciones, Yocaris Paradasia Pimentel Oh, Dios mío La gata me está mordiendo los pies Yo tengo a ti que intensa Esmelin López Bendiciones, Esmelin Para Heidi Isabel Hola, Heidi ¿Cómo está? Bendiciones, Heidi Para Nidia Peña Bendiciones, Nidia Rosanelli Negi Nani Brujo Brahu de Uruguay Hola, Nani Wanda Matos Bendiciones, Wanda Petra Torre A la señora Elsa Yo le mando un saludo especial Elsa Lugo Maribel Pimentel Bendiciones Maribera Gardernia Nombre de Flores Marisa Ruiz Carmen Félix Bendiciones, Carmen Para Carla Salasal Muchas bendiciones A cada una de ustedes Ahora voy a preparar mi huevito Para comérmelo Tuve que comprarme Freír salami Para comerme el pan Porque en verdad No debo ni comer pan Ni salami Pero yo no encuentro Ni que comer Dios mío Por este colesterol Y ese problemita Del azúcar Es un lío Miren El pan hace daño La grasa hace daño La azúcar hace daño El chocolate La mantequilla El queso blanco La leche entera Dios mío ¿Qué uno va a comer? Dios mío Es frustrante De verdad Es frustrante Miren Ustedes no se imaginan De verdad Yo creo que el que hace La dieta al 100% Se muere más pronto Mira ya te comiste la cabeza Bueno mi gente Le voy a llevar Yo estaba en el calma De una controversia De las personas Que dicen Que no vacunan Sus niños Otros que sí Otros que dicen Que se ponen La que venga Entonces le voy a llevar Eso para que se entretengan Un poquito Ya ustedes saben Muchas bendiciones Recuerden suscribirse A mi canal Compartir los videos Activar la campanita Para que lleguen Todas las notificaciones Y muchas 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 Bendiciones Bye familia Buenas tardes Buenas tardes Mi gente bella Aquí como siempre Llevándole los Videos Que más Le gustan Bendiciones Y Mi Familia La gente De Yo Tuve Aquí están Los jugadores Del momento Lo más Tira Y Mi Gente Nada Tranquilita Aquí En casita Ya ustedes Saben Les seguiré Llevando Más Informaciones A medida Que vaya Pasando La Tarde Bendiciones Llevando Lo más Llevando Llevando Más ¡Gracias! Es tan lindo Cuando una persona se suscribe Al canal de uno Activa la campanita Para que le lleguen esas lindas notificaciones Muchas bendiciones Gracias